Soy H. La Cosedora, bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a hacer este diseño inspirado en el amor, así que ustedes y yo vamos al taller. Usaré esmaltes de stamping H. La Cosedora que son Temfree y también la placa Freewheel que consiguen en HLACosedora.com De base tengo este tono nude, ustedes pueden usar el color que quieran y voy a recoger diferentes figuras, ese nude y el rojo funcionan bastante bien. Quiero que vean, este es el cubrimiento del rojo, funciona sobre cualquier color. Estampo mi figura y listo. ¿Qué tal? Me encantan esos corazones. Ahora voy a recoger la parte donde están las jirafas enamoradas, aquí simplemente voy a hacer un poquito de reversa o de relleno en el corazón. Dejo secar un poco, obviamente no puede ser fresco porque el esmalte rojo se esparciría y dañaría todo. Estampo y listo, qué lindas jirafas. Y aquí voy a hacer una especie de collage con diferentes colores, simplemente voy a recogerlo con amarillo. Limpio, en este caso estoy limpiando con algo, un contact, un vinilo, ustedes pueden hacerlo con cinta. Voy a poner esta palabra, love, en todo el centro de mi uña. Y ahora lo voy a recoger con otros tonos, por ejemplo en este caso el rojo, quito el exceso de las figuras que no necesito, que me estorban en el momento de estampar. Lo pongo más arriba. Y por último voy a hacer lo mismo pero con el negro. Limpio el estampador y estampo. Queda súper lindo, fíjense que es la misma figura pero con diferentes tonos. Y pues no necesariamente tienen que hacer como lo mismo en todas las figuras, ustedes pueden crear diferentes formas. Para la siguiente textura voy a usar un degradé. Aplican amarillo y como el rojo es tan pigmentado, aplican mucho menos. Y van subiendo el raspador para que ellos se vayan mezclando. Estampamos y listo. Termino de hacer la limpieza, aplico el brillo y listo. Este es el resultado, espero les haya gustado muchísimo como a mí. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!